El Leysure Inn Hotel ocupa una elegante casa unifamiliar, y ofrece un servicio de recepción 24 horas y habitaciones modernas. El hotel está situado en Baiswater, a escasos 5 minutos a pie del frondoso High Park. Las acogedoras habitaciones del Leysure Inn, decoradas en tonos alegres, tienen menaje para prepararte y café, televisión vía satélite, secador de pelo y teléfono algunas disponen de daño privado. Todos los días se sirve un desayuno continental en el amplio y luminoso comedor, en las zonas comunes hay conexión a internet. El personal podrá ayudarle a organizar un servicio de transporte al aeropuerto y visitas turísticas. El Leysure Inn Hotel se ha a escasos 20 minutos a pie del famoso barrio de los museos, y a solo 1,6 kilómetros de la popular calle Comercial Oxford Street, Notting Hill está 15 minutos a pie. ¿Te gusta una oferta? Por favor, siga el enlace en la descripción o en el video para ver los detalles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!